Música Tus ojos delataron cuanto te gustaba Y nos mirábamos deseándonos Locos por podernos netamente Y desde ese momento hasta el día peor Es algo espiritual, no solo creeré Ah, oh, oh ¿Por qué estás sonido? Si tú eres todo lo que el alma necesita Dame el favor para besarte en tu esquina Dime que síguete de nuevo esta sonrisa ¿Por qué estás solida? Aunque se aúne la tierra mi princesita Aunque la Antártica ya pronto se le brinda Yo no me muevo de tu lado, señorita ¿Por qué tan solida? ¿Por qué estarás solida? No, no, no Nunca te le haré ânятся No, no, no No, no, no